El día de hoy tuvimos información que una paciente, al parecer, no habría recibido vigilancia epidemiológica ni seguimiento en cuarentena por parte de la Autoridad Sanitaria. Por lo tanto, emplazamos directamente, Pastilla Hermosilla, Seremi, Sera de Otacama, a que transparente los protocolos de vigilancia y seguimiento epidemiológico. Además, queremos saber cuántos pacientes están en cuarentena preventiva y cómo se está siguiendo por parte de la Autoridad Sanitaria. Seremi, la vida de los atacameños está en sus manos. Le pedimos cuarentena preventiva de 14 días con PCR para COVID-19 de entrada y salida para toda persona que ingrese a quedarse en la región.